Cuatro brazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que aquí todo lo encuentro en tu mano y en paz que todos escapamos juntos del sol y caer Vamos a la sala, vacuna de alma, llena de batalla Abre lo que traga, todo está caribe, el viento que se tumba Culeco que llega, suerte nunca huye y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente, el trapo y disfruta pierde Que el trapo me te roba la agua, para que el ángel no se siente Y vamos a romper por todas las cosas que rodean De que yo no, de que yo no, para para dar una botella Que el día, que el día, que el día, que el día, que el día Un poco de los mar y otra vez la angriada Para que el suerte, un poco bonito Porque para vaciar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos a la sala, vacuna de alma, llena de batalla Abre lo que traga, todo está caribe, el viento que se tumba Y vamos a la sala, vacuna de alma, llena de batalla Abre lo que traga, todo está caribe, el viento que se tumba Y vamos a la sala, vacuna de alma, llena de batalla Y vamos a la sala, vacuna de alma, llena de batalla Abre lo que traga, todo está caribe, el viento que se tumba Y vamos a la sala, vacuna de alma, llena de batalla Y vamos a la sala, vacuna 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 de batalla Y vamos a la sala, vacuna, vacuna 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 Y vamos a la sala, 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 vacuna Salta sin esta maldita Salta la playa, báculate el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caído, viento tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Salta la playa, báculate el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caído, viento tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Cierra la pantalla, abre la medalla Welcome everybody one more time to this day of the week How is everybody doing? Go, 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 go That's your spirit I need a little help You can help me out Repeat that to me, come on Yeah-oh Y-oh-oh-oh 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 Y-oh-oh Go, you can help me out Yeah-oh Go, go, go Y-oh-oh-oh One more time Y-oh-oh-oh For the best side Vamos a la playa y pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, el viento cruce y tuya Y tú le coquetea, duele, busca, buge y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento